Todo el mundo del fútbol está en vilo por saber cuál es el próximo destino de Leo Messi y más después de la última noticia que ha dado un giro inesperado a la situación. Bien, empezamos por la noticia del mundo deportivo en la que asegura que ha habido un cambio en esa pugna, en esa lucha que hay entre tres equipos para hacerse con los servicios de Leo Messi de cara a la próxima temporada 23-24. Ayer estábamos hablando de la reunión entre Joan Laporta, presidente del Barcelona, y Jorge Messi, padre y representante del jugador, y unas declaraciones de este último en las que aseguraba que Messi quería volver a Can Barça. La cosa se ponía muy de cara para el Barcelona y más teniendo en cuenta que ayer mismo precisamente obtuvo el ok de la liga a su plan de viabilidad que a la vez facilita la opción del Barcelona de hacerle una oferta concreta al argentino, aunque en Can Barça aún tienen que hacer ventas para que cuadren los números. Pues bien, hoy el rotativo mundo deportivo asegura que el Inter de Miami, presidido por el exjugador inglés David Beckham, se ha adelantado en la carrera por el futbolista al propio FC Barcelona y al Al-Hilal. Ahora mismo, según dicha información, el equipo estadounidense sería el que más posibilidades tiene de contratar a Messi. Por su parte, en Arabia no dan por perdido ni mucho menos a Leo Messi y quieren que llegue a Arabia tras hacerlo Karim Benzema. El plan de Al-Hilal era el de anunciar la llegada de Messi el 6 de junio, pero como no ha podido ser, ahora el plan B es el de anunciar su fichaje una vez que Leo Messi cierre la temporada con la convocatoria actual que tiene con Argentina y los dos partidos que tiene contra Australia y Indonesia. Mientras tanto, según afirma en este caso el diario Sport, el FC Barcelona tiene previsto hacerle muy pronto una oferta formal a Leo Messi ya que tiene el plan de viabilidad aprobado por la Liga, aunque a la vez no podrá darle ninguna garantía a Leo Messi de que va a poder ser inscrito al 100%, ya que las ventas de jugadores no computan hasta que no se formalicen y por tanto los ingresos previstos por contratos de patrocinio tampoco lo pueden hacer. Mientras tanto, el tiempo corre y Leo Messi y su familia no quiere esperar mucho tiempo y no quiere que pase lo que sucedió en 2021 en su salida del Barcelona que esperó hasta agosto para finalmente no poder formalizarse su continuidad en Can Barça. Mientras tanto, Xavi Hernández desde Japón también se ha referido a la situación por la que está pasando Messi y ojo a las palabras, está la situación en manos del presidente y del padre de Leo, por tanto, veremos, veremos cómo acaba, pero finalmente la sartén por el mango la tiene Leo, así lo asegura Xavi Hernández. Bueno, atentos a las últimas informaciones sobre el futuro de Leo Messi ya que vienen horas clave en su futuro. Bueno, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la decisión inminente que va a tomar Leo Messi y en concreto vamos a hablar de unas declaraciones de un corresponsal de Gijantes en las que habla con todo lujo de detalles de las declaraciones de Jorge Messi pero no las declaraciones del representante del jugador hechas después de la reunión con Laporta sino por la noche a la salida de un restaurante muy conocido de la ciudad de Barcelona y es que este corresponsal asegura que Leo Messi está cansado de la situación que actualmente está viviendo con el futuro incierto y después de dos años de sufrimiento en París con toda la prensa y gran parte de la afición en contra. Quiere acabar con todo esto y quiere saber su futuro lo antes posible ya que aparte del posible regreso a Barcelona tiene abiertas dos vías más las de la MLS americana con el Inter de Miami y Arabia Saudí y es que aparte de estar cansado está anímicamente mal así lo confirmaron en Gijantes después de hablar con el propio Jorge Messi aún están en la familia con la incertidumbre de saber si finalmente se va a dar el regreso a Barcelona o no pero si de Messi dependiera incluso jugaría gratis en el FC Barcelona de todas maneras cuando tenga la decisión aseguran que lo hará oficial en un comunicado en redes sociales Messi dará a conocer por tanto su deseo a través de dicho comunicado Jorge Messi reconoce a la vez que es difícil a día de hoy la vuelta de Messi a Barcelona pero no por un tema estrictamente económico sino por la imposibilidad de fichar al jugador por parte del club recordemos que la liga está muy encima de todo esto aunque el club ya tiene oficialmente el ok de la liga a su plan de viabilidad a nivel deportivo Messi encara este final de temporada con la vista puesta en la selección argentina después de haber dejado atrás ya su etapa en el Paris Saint Germain y es que ha sido una etapa realmente difícil y no solo para el propio Messi sino también para su entorno y es que también según informó en Gijantes el propio Gerard Romero periodista que está muy ligado a la actualidad del FC Barcelona uno de los hijos de Leo Messi habría sufrido mucho en París en estos años dijo lo siguiente uno de los hijos de Leo ha sufrido mucho en París en los últimos dos años así que Antonella y los niños están presionando duro para el regreso de Leo por tanto según todas estas informaciones Messi habría dejado de lado el tema económico recordemos que tiene una astronómica oferta de Lalilal y se decantaría por el bienestar de su familia y el lado emotivo de volver a Can Barça además de seguir al más alto nivel y así poder llegar en las mejores condiciones a la Copa América 2024 bueno chicos después de haber dejado ya atrás Leo Messi su etapa en el Paris Saint Germain después de 75 partidos y 32 goles el argentino encara ya su futuro con una decisión que ha tomado en las últimas horas así que puede marcar el devenir de su futuro más cercano ayer hablemos de la reunión de su padre y representante Jorge Messi con el presidente del Barça Joan Laporta en Barcelona y hoy una nueva noticia hace que el barcelonismo tenga más ilusión que nunca en la vuelta de la pulga al Camp Nou y es que según afirma el diario Sport Leo Messi habría pedido retrasar las negociaciones con uno de los equipos que más interesado está en contratar a la pulga y que una mejor oferta económica le ha presentado hablamos del Al-Hilal de Arabia Saudí después de conocer este deseo de Leo Messi los representantes del club saudí le habrían informado que en ese caso en el caso de que las negociaciones se retrasaran un año hasta 2024 que las condiciones económicas no serían las mismas que las que le proponen en la actualidad incluso dejaría de ser el jugador mejor pagado de la Liga Saudí de todas maneras el Barcelona a la hora de hacer este vídeo está pendiente de la aprobación por parte de la Liga de su plan de viabilidad y también tiene que hacer ventas para hacer hueco a Leo Messi aún y así el argentino querría seguir al más alto nivel hasta 2024 para así también poder afrontar con mayores garantías la Copa América 2024 con su selección con Argentina que podría ser su último campeonato importante de Albiceleste